Y bueno chicos, estamos activos papi El día de hoy volvemos aquí nuevamente al canal con un video Y como pueden ver, tenemos equipado todas las evolutivas ¿Cómo? Y antes de que me pregunten por qué me he equipado todas las evolutivas Es porque el día de hoy vamos a dar recibimiento a una nueva Nueva MP5 evolutiva, me acabas de llegar aquí a mi cuenta de parte de Free Fire Le agradezco todos los días a Dios por darme esta buena oportunidad No hermano, no te la creo, es la nueva evolutiva de la MP5 Miren, ojito que aquí la tenemos, MP5 Divinidad Platino Uy, se ve épico ya Esta sí es buena, sí, sí, sí me gusta Lo que son bien activos es que aquí en el canal ya se deben haber acordado De que hice un video con esta arma en otra región Pero bueno, en esta portilla vamos a probarla pero en mi cuenta principal Y también con los 1450 tokens para poder maxearla a nivel máximo Así que no me aguanto las ganas y vamos de una a mejorarla Pero antes ¿Qué? De una vez por todas al fin me voy a poder sacar esta MP5 regalada que tengo en las manos Esta madre ya pasó de moda Así que dale, vamos de una vez por todas a maxearla a nivel máximo No mire chiquita, esto se va a poner de él A ver, aquí a nivel 2 ya muestra el anuncio cuando matas una persona Vamos a mejorarla rápidamente Ojito que aquí a nivel 3 ya tiene un nuevo aspecto Y empieza como que a coger una nueva forma ahí el arma Más rápido Tyrone Más rápido Tyrone Más rápido Tyrone me gusta me gusta demasiado a ver si colocamos estar haciendo en el vídeo del día de hoy es ir a la zona social con mp5 pero vamos a buscar chicas interesadas para ver si hayamos alguna con el personaje de botsito como siempre así que no se diga más y espero no te has olvidado y haber dejado tu like a este vídeo así que una vez por todas comencemos yendo a la zona social vamos los perros ahora sí chicos ya estamos aquí a la zona social y vamos a ver qué nos encontramos de una parejita por acá tienes hubo le pone a donde tan conquistador crack oye ya 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 se rindió ya se rindió se cancela todo oye pero la chica no me pela y chico no me hace ni caso la chica y se va llorando hay no me hagas que otra pareja y ahí es donde entro yo hubiera tiene 27 años le acaba de poner que tiene 27 años tengo 18 papi humilde por sí sí soy que me hablas que digo de si quiero que me haga casa esta chica mírame me voy como tu papá jajaja al fin hoy en día se fue el otro y ya se fue con él o esta chica se va con todo lo que tiene dinero a no crack definitivamente me ha dado cuenta que esta chica se va con todo lo que tenga dinero en serio mi abuela que es una chica interesa hoy bien a ver vamos a hacer aquí ya no antes que se la lleve vamos a hacer nuestro mote rápido ahora sí bien de los pero que ven mis oídos mano no lo puedo creer hay ya me reconoció ya era suscriptor por un demonio lo que faltaba vamos a retarle pvp por su duda ya punza le dice aceptó aceptó a ver vamos a mandarle primero la solia al premio digo a su duda a ver si me acepta listo ahora que mandarle la solia él listo ya me aceptaron ya vamos a lo vi que buen servicio a ver ahora sí vamos a invitar donde se encuentra a ese grupo los dos están en grupo creo a ver vamos a su grupo ah veremos qué sucede estoy un poco nervioso hola hola chicos ya llegué pues como así que es tu duda bro si es mi duda es verdad eso jime es tu duel no como que no ahora no porque estamos mal y no me quiere mejor a la ump se nota que no me quiere antes de ser tu voz ya te dije bien claro que yo no recuerdo bastante hasta acá me llegue el olor a la fuente si ya me di cuenta que eres pobre y me estoy arrepentiendo como le vas a decir pobre oye pero yo te mejora pues la ump cuánto te falta para el máximo y a mí vivir es así son ofertas y apoyo te la mejora si quieres a nivel máximo a nivel 7 normal para que tengas ese mote la ump así es así y ahí como hacer se va del pepe ok acaso quieres morir te krill y dale normal pues a la sala pero si te gano ahí me faltas a tu duda y ahora y cuando me la devuelve si me ganas o sea cuando ah pues pues cuando me aburra de ella normal te la regreso por mano dale ahí creo la sala te parece bueno mejor es mi ump yo también te dejo a cagona ya ya hay que ir la sala normal pues entonces hoy hoy y ahora te Gracias. Gracias. Chao, bro, cuídate. O ya se fue ya. Ah, mamoncita, mija. ¿Cómo es? ¿Vas a mejorar mi UMP? ¿Vas a entrar a mi cuenta y la mejorarás? ¿O me vas a mandar diamantes para mejorar? No, no, no. Te voy a mandar cajitas para que lo mejores aquí por la tienda. Pero si no hay cajitas de UMP en la tienda de regalos. ¿Cómo que no? Es que a la cuenta influencer sí le sale en la cajita. O sea, ahí te envío, ¿ya? Ya. Espero que se complete todo para mejorar. Sí, sí, ahí te mandé, ahí te mandé, ahí te mandé. Fíjate si te llegó. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. Oye, ¿pero qué es esto? Esto no es armas, eso no es cajitas de armas para la UMP. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado bastante este video. Les quiero pedir una disculpa si se escucha demasiado eco. Pareciera que estuviera grabando en un baño. Pero es porque ando en una nueva habitación. Falta como ver algunas cositas por acá. Y a ver si más adelante. No quiero asegurar mucho. Pero a ver si empezamos a subir videos con cámara. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Así que espero no se lo pierdan. Y no se les olvide dejar su like si también quieren eso. Por cierto, no se les olvide que cuando siempre Garena me manda armes evolutivas. Siempre me dan para regalar tres armas al máximo a tres suscriptores. Así que voy a estar avisando por mi Instagram cómo voy a realizar ese sorteo. Así que vayan a seguirme en Instagram si aún no me siguen. ¡Sí, señor! Así que sin nada más que decir les mando un saludo. Y los quiero mucho, chicos. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!